¿Sabías que ya no tienes que ir a una comisaría para realizar una denuncia y obtener tu copia certificada? Sí, ahora puedes obtener este documento con tan solo un clic. Gracias a este nuevo servicio podrás generar una denuncia policial digital por pérdida o hurto de documentos como DNIs de adultos, pasaportes, seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT, licencia de conducir, carnet universitario, fotocheck de centros de labores, facturas, boletas de ventas y guías. Los pasos son muy sencillos. Primero, ingresa desde tu computadora o celular a la página web de la Policía Nacional www.policia.gov.pe y busca la sección Servicios en Línea. Luego, elige la opción Denuncia Policial Digital Nuevo Trámite y lee con detenimiento los términos legales y condiciones de uso. Ingresa aquí los datos personales requeridos y el sistema validará la información con la base de datos del RENIEC. Ahora, describe de forma breve cómo, dónde y cuándo ocurrió la pérdida o hurto de tus documentos. Es importante que este detalle figure en tu denuncia. Finalmente, se generará de inmediato una copia certificada de la denuncia policial digital en formato PDF. Ten en cuenta que la copia certificada de la denuncia policial digital es gratis y no caduca. ¿Ves? Es muy sencillo. Desde cualquier dispositivo, desde el lugar donde te encuentres y en pocos minutos, presentas una denuncia policial y obtienes un certificado con el mismo valor legal como si lo hicieras en una comisaría. Y tan solo, con un clic. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias!